Este es un video de misión para el DG Altamira, la primera competición de guitarra internacional internacional. Está sobre el Touch 2021, semifinales. Él, siendo su última obra que compuso, la tituló Una limosna por el amor de Dios, o también es conocida con el nombre de El último trémolo. El último trémolo 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 El último trémolo